Hey que onda pandillo de youtube como están reportándose una vez más el demon aquí me ven corriendo rápidamente para interceptar al enemigo y como siempre pues lo conseguí con la exuabilidad de hiperactividad que te da la oportunidad eso sonó como una rima la oportunidad de poder moverte más rápido aquí en el mapa pues es muy efectiva para todos aquellos que al igual que yo siempre tratan de llegar antes que el enemigo y poder conseguir una, dos, tres bajas o inclusive un clip para algún tipo de montaje pues es un muy buen tip en este mapa siempre hagan eso que hice yo al principio ya sea domination, duelo por equipo siempre funciona y tengo unos cuantos clips ya para algún montaje que voy a hacer después quiero juntar más clips porque normalmente los que subí son de un minuto, un minuto y medio quiero hacer uno que dure más o menos como unos cinco minutos con diferente tipo de armas como solía hacerlo en modern warfare 3 porque ahorita los que tengo nada más son jugando con esta arma que ven aquí que es la val porque nada más estoy enfocándome ahorita en subir de nivel y pues nada más efectivo que matar y utilizar pues la arma que más sirve hasta el momento verga, vean ese campero ahí, tenía la invisibilidad, si se alcanzaron a dar cuenta tenía la invisibilidad y justo cuando ya iba a entrar se le acabó pero ni aún así lo vi a veces, a veces me marca, me imagino que traía como se llama esta ventaja el ojo ciego, hay otra parte de ojo ciego que no permite que el enemigo vea tu nombre cuando tú le apuntas me imagino que traía esa, la verdad muy efectiva, yo prefiero utilizar esa en vez de ojo ciego la verdad ojo ciego no como que digamos te cubre de las rachas que saquen los enemigos pero pues es muy raro que alguien saque rachas así que prefiero utilizar la otra déjenla chicos rápidamente, creo que aquí tengo mi playstation prendido si se llama sangre fría la cual inmunidad a visión térmica, resaltador de blanco, granada marcadora y llamadas del enemigo sin nombre ni cambio de color de la retícula al ser apuntado esa es muy efectiva pandilla, bueno el gameplay que van a estar viendo a continuación es una baja confirmada donde quede como 45 bajas a 5, la verdad me gustó mucho el gameplay tenía pensado traerles un gameplay más adelante donde quede en este, no quede muy positivo que diríamos pero fue una partida de las partidas más entretenidas que he jugado hasta el momento aquí en Advance Warfare pandilla en este mismo mapa jugando Domination, fue un constante cambio de banderas nos quitaban una, la agarraban, nos quitaban otra la verdad es que mi equipo no estaba haciendo un buen trabajo de cubrir los objetivos y pues yo estaba tratando de capturar siempre la B porque es la más difícil y la que más cuenta la que todos quieren, en la que se ponen a campear así que pues, estuvo muy buena esa partida tal vez se les traiga, perdimos desafortunadamente por un punto pero eso no le quita, quedamos 157 a 158 pero eso no le quita que fue una partida muy divertida me gustó mucho y tal vez se les traiga después pandilla y bueno, hablando un poquito de otras cosas estaba yo viendo una noticia pandilla no sé si ustedes ya estén enterados de esto no es relacionado con Call of Duty ni nada de videojuegos es sobre animales estaba yo checando las noticias, es muy raro que yo cheque noticias no me gusta ver noticias y cuando la checo es porque estoy suscrito al canal oficial de Univision o sea, un canal de televisión aquí en Estados Unidos y estoy suscrito al canal de noticias de ese, no? estaba viendo que va a haber un wey no sé si es de Discovery Channel Discovery Channel o Animal Planet o algo así que va a dejar, o bueno, el programa ya fue grabado, no? pero supuestamente una, iban a dejar que una anaconda se comiera un wey y a simple vista pues tú cuando lo escuchas digamos, es como que, ¿y cómo le van a hacer? no, pues lo van a matar o algo así y resulta que no, que al wey lo prepararon con un traje especial porque es más o menos lo que yo tengo entendido cuando una anaconda se va a comer algo pues le da vueltas primero y como que lo aprieta para matarlo para asfixiarlo o algo así, no? entonces le hicieron un traje especial a este wey como yo me imagino como para aguantar todo ese tipo de presión al que una anaconda te somete y pues no se le vayan a romper que sus costillitas o lo vayan a matar, no? como les digo, el programa ya fue grabado y hay mucha gente que ya supuestamente está jugando contando firmas que son, me imagino los protectores de animales para que este programa no salga a la luz porque es muy cruel para los animales mi pregunta sería, ¿ustedes qué opinan? ¿ustedes creen que eso es maltrato para los animales? yo creo que no maltrato pero sí tal vez como un trauma porque imagínense la anaconda ya se lo come porque dice, no, pues este wey ya está muerto, ¿no? y de repente al wey este le iban a dejar que se lo comiera pero en el traje que le hicieron pues tenían amarrado una cuerda y hagan de cuenta que lo iban a jalar ya después de que se lo hubiese comido, ¿no? entonces sería como un trauma para la anaconda porque pues diría verga, pues si este wey ya estaba muerto ¿cómo es que se está saliendo de aquí, no? como les digo, el programa ya está grabado ya nada más falta que lo saquen a la luz y ver qué es lo que pasó yo tengo curiosidad de ver qué hizo la anaconda cómo es que se lo comió y también quiero saber si el wey ese ya que estaba adentro llevaba algún tipo de cámara o algo estaba haciendo porque en sí, pues ese es el chiste, ¿no? ver qué pasó, cómo se lo comió la anaconda pero bueno, pandilla ya no falta mucho del gameplay faltan como unos cuantos minutillos y me gustaría preguntarles dos cosas la primera sería si ustedes se atreverían a hacer algo así la verdad yo sí yo soy muy... me gustan todo ese tipo de cosas arriesgadas y me gustaría hacerlo así con un traje sin que llegara a pasar nada pues lo hago, ¿no? y la segunda sería si ustedes creen que eso es un maltrato para los animales o simplemente piensan que no que a lo mejor y no le va a pasar nada a la anaconda como les repito el programa ya fue grabado no sabemos qué pasó con la anaconda pero ojalá y no haya sido malo hasta aquí el día de... el comentario del día de hoy como siempre ese fue su agrado ya saben que pueden dar un like ahí lo ven 41.5 alcancé a ver creo que sí bueno yo me despido cuídense mucho adiós y 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 ¡Gracias!